¿Qué hacer si una persona presenta una parada cardíaca en la casa? ¿Cómo salvarle la vida? Te lo enseño. ¿Qué debemos hacer si estamos en la calle y una persona presenta una parada cardíaca a consecuencia de una arritmia cardíaca o un infarto agudo del miocardio? Vamos a enseñarte RCP solo manos. No tienes que ser médico para poder ayudar a alguien en la calle. Lo primero que tienes que hacer es asegura el área que en donde te encuentres, que en el sitio donde te vayas a acercar para dar RCP sea un área segura para ti y para la persona que se encuentre en parada cardíaca. Lo otro que tienes que hacer es tomar tu celular de manera inmediata y llamar al servicio de emergencia. Aquí puedes hacer dos cosas a la vez. Llamas al servicio de emergencia y lo dejas en altavoz 911-123-000-111 y demás. Ojo que aquí voy a explicar algo que explica la Asociación Americana de Cardiologías. No hay que ponerse a tomar el pulso. No hay que ver si el paciente respira. No hay que ver que si el paciente responde. ¿Por qué? Si yo soy médico y tomo el pulso carotirio, probablemente lo encuentre en un lapso de 6 segundos o el pulso en la región inguinal. No hay que tomar pulso periféricos. Esto no tiene ningún sentido. Como tú no eres médico, no eres enfermera, no eres fisioterapeuta, no eres de la salud, no tienes que ponerte a buscar el pulso. Vas a perder el tiempo. Una vez nosotros tengamos esta posición, lo que vamos a hacer es ubicar, ojo, digamos que el talón de la mano sobre el esternón en esta zona y lo único que vamos a hacer es RCP solo mano. Vamos a hacer compresiones torácicas. Compresiones torácicas. Estas compresiones idealmente deben de ser de una buena profundidad, 5 a 7 centímetros o un tercio del toraz antero posterior. Y ojo, no se queden afincados. Tienen que esperar que el toraz se expanda para que el corazón se llene de sangre y saca la sangre. Se llene de sangre y saca la sangre. En este punto es importante que entiendas lo siguiente. Tienes que dar por lo menos 100 compresiones cada minuto. Doctor, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo cuento? Hay una canción que es la canción de la Macarena. Hay que ir al ritmo de la Macarena. Entonces, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo se siente alegría y cosa buena. Probablemente en ese momento de angustia no vas a estar pensando en qué canción cantar. Pero es una forma rápida de poder asegurar que la persona no vaya a morir en el sitio. Y este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasa, si nosotros realizar compresiones torácicas, a esta persona le disminuye 10% la probabilidad de sobrevivir. En 10 minutos la probabilidad de sobrevivir es 0%. Entonces, si alguien nos contestas, por favor, ayude. Traigan un desfibrilador. Estamos con una persona en un paro cardíaco. ¿Por qué les digo que no hay que tomar el pulso si no eres médico, ni saber si respira o si responde? Porque en el momento que tú le hagas con fuerza la compresión torácica, si la persona no está en paro cardíaco, va a responder. Si la persona responde, déjala sanita. Llamamos en la mitad del esternón, entre los dos senos de una mujer, las dos tetillas de un hombre y baila tu cuerpo, alegría, Macarena, hasta cuando una persona llegue a ayudarnos o llegue la llamada que hemos hecho. Esto es la diferencia entre una persona se salve o que una persona se muera después de que sufre una parada cardíaca en su casa. RCP solo manos. Comparte este video con todas las personas que conoces y es posible que esto nos pueda ayudar a salvar una vida. Bye, bye. ¡Gracias!